Nosotros somos el plan y este homenaje es para ellos esta noche Con respeto para la voz, el maestro y el tenis Yo pensaba que no importaba, que te fueras de mi lado Y buscarás otros brazos, como los que yo te he dado Yo pensaba que no importaba, que te fueras de mi lado Y buscarás otros brazos, como los que yo te he dado Yo no sé por qué te quiero, quizás yo no lo sabía Que tú tenías otro amante, y que yo te perdería No quiero vivir yo sin tu amor, yo quiero estar solo junto a ti No puedo arrancarte de mi ser, sin acordarme de ti No quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor Que no es que si te vas de mi, yo me moriría de dolor Y no quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor Que no es que si te vas de mi, yo me moriría de dolor Y no quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor Que no es que si te vas de mi, yo me moriría de dolor Y que se escuche ese grito hasta pecas Oigan ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más, si ya sé que perdí, que me tengo que ir Pero me duele dejarte, si me he ferrado a ti A creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor, que es mejor que yo, pero me duele aceptar Porque me duele estar solo, por mi haberte tenido Estar toda la vida contigo, eso hubiera querido Porque me duele estar solo, aunque así es mi destino Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido Hoy nuevamente estoy solo, solo Que guardan esta A medias de la noche me desperté Por la ansiedad de verte me desvelé ¿Cómo puede o no lograr Tanto amor de esta calidad? Quiero abrazarte, probar una dulzura Cada beso que me da Cada beso que me da Dice Cada beso que me da Cada beso que me da Fuerte, ¿cómo? Que estoy por ti y me vuelvo a enamorar No, no, no hay nada en este mundo Que no haré para ti Solo por tu amor Cada vez que me tienes me vuelvo a enamorar Tu mirada me desarma y me hace temblar Por todo esto me vuelvo a enamorar La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Romántico de esta noche Tú, estúpido romántico Tú, preso del amor Tú, estúpido romántico Tú, preso del amor Tú no has sentido el dolor de un falso amor De una traición que deja un mal amor Tú, estúpido romántico Tú, preso del amor Tú no conoces de desaires, de rechazos De lágrimas que no ahogan el dolor Y un beso y te ves ya conformado Una caricia y te ves ya cautivado Atrapado, engañado En tu cárcel de ilusiones Despierta, realiza y deja de vivir en este sueño Despierta, embriaga tus ilusiones Si no ves que es verdad Tus sueños nunca se hacen realidad Tú, estúpido romántico Tú, preso del amor Tú, estúpido romántico Tú, preso del amor Y con el rey del robo No quiero ser el rey del mundo Yo sé lo que es profundo Déjame decirte la verdad Rigo yo quería siempre estar Con tesoros no te puedo comparar Hay tantas cosas tan brillantes Grandes casas y diamantes Palacios en lo alto Yo soy La riqueza yo dejé atrás Porque siento que algo simple vale más Que es suficiente amor Con tus ojos que ahora están Alumbrando mi vida No sé si un día sabrás No sé si un día sabrás Lo hermosa que estás No hay riquezas que valen 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 Es suficiente amor Con tus ojos que ahora están Alumbrando mi vida No hay riquezas que valen No hay riquezas que valen Que se escuche fuerte, fuerte el aplauso para los grandes de la música tejana Fuerte, fuerte el aplauso